¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Es un video de Brawl Stars y antes de empezar quiero decirles que el video iba a ser bastante cortito haciendo lo que ya habréis visto en el título de hoy, ¿vale? Voy a hablarles de un sorteo, ¿vale? El sorteo, ahora le hablaré de lo que va a hacer y luego, para que el video no se quede solamente hablando del sorteo, lo que voy a hacer también es ir a la tienda y vamos a abrirnos estas dos megacajas que nos han puesto la oferta de que nos cueste la mitad, ¿vale? Como ven, costarían 160 gemas y nos la van a dejar en 80. Bueno, vamos a explicar primero que nada lo del sorteo y es que voy a sortear a Rosa nada más salir, ¿vale? Rosa va a ser de calidad especial, va a ser verde como el primo, como Barley y como Poco, como sabrán. Y siempre en la tienda suelen poner la oferta como hicieron con el Genio, como hicieron con León, como hicieron con todos los Brawlers nuevos, ¿vale? El mismo día que sale te ponen una oferta en la tienda para que lo compres. Pues lo que voy a hacer es sortearla entre todos ustedes, ¿vale? Lo único que tienen que hacer para participar, pues sería estar suscritos al canal, ¿vale? Luego mandarme un Gmail, lo voy a hacer por Gmail para que todo el mundo pueda participar. Nadie se puede quejar de que no tienes Gmail, ¿vale? Si tienes cuenta de YouTube, la misma cuenta de YouTube te vale para el Gmail, para el que no lo sepa, ¿vale? Simplemente pone la cuenta que tengas en YouTube y la contraseña y te deja meterte. Y una vez estés metido en el Gmail, lo único que tienes que hacer sería mandarme un mensaje a mí, ¿vale? Mi correo lo tienes aquí debajo, en la descripción, a la punta de abajo, diciéndome que quieres participar para el sorteo de Rosa. Haciendo esto, gente, muy fácil. Ya entrarías en el sorteo y al ganador, pues lo haré el mismo día exactamente que salga esa oferta. Se supone, entre comillas, por lo que pone en la Developer Build de los YouTubers, que Rosa sale sobre el 5 de mayo, más o menos, ¿vale? Así que por ahí acabará el sorteo, más o menos así, ¿vale? Hagan cálculo por encima. Y si no sale oferta en la tienda, porque a lo mejor es un Brawler demasiado fácil de conseguir, pues lo que haré sería sortear una tarjeta de 10 dólares en gemas o lo que ustedes quieran. Yo le doy la tarjeta de Google Play y ustedes se compran lo que le dé la gana, ¿vale? Bueno, gente, dicho esto, vamos para allá a abrirnos las cajas, que espero que haya quedado todo bien claro. Si no, de todos modos, recuerden ponérmelo en los comentarios las dudas que tengan y se las contestaré todas, ¿vale? Ahora sí, gente, vamos para allá, para la tienda, vamos a abrirnos las dos cajitas especiales, ojalá que me toque legendario. Y así, pues sería mi primer legendario, vamos claramente. Hay veces también que ponen la oferta de por 60 gemas te puedes comprar una caja y esta es mucha mejor, ¿vale? Porque en teoría te estaría costando 40 gemas una caja, ¿vale? Pues son 2 80. Así que vamos allá, vamos a abrirnos estas dos megacajas le damos a la primera gente de seme suerte ahí, abrimos megacajas la primera, le damos nos tocan 198 monedas, que pocas monedas, porque la verdad que 190 y pico o ciento y pico me dan en las cajas grandes. Le damos ¿qué más nos dan? 16 Brock 26 Jesse, nos quedan tres artículos restantes, no sé si aún puede salir legendario en estas cajas lo normal es que siempre salga al principio 28 Mortis, nos salen 36 Bull 38 Darryl, atento y nos dan dos bonus, ¿vale? Nos dan dos bonus que el primero sería de dos tickets de evento y el segundo quiero que me pongan en los comentarios ¿qué opinan ustedes? ¿qué será? ¿vale? Pero yo voy a creer, ¿vale? Voy a imaginarme que será un duplicador de fichas, creo yo. Le damos y, ah bueno, tres gemitas, bueno no está nada mal tampoco, así recuperamos un par de gemas de las que perdemos. No está nada mal la caja, la verdad y vamos a ir con la segunda la segunda que ojalá legendario o alguien que no tenga yo me conformo con un Brawler que no tenga, tío le damos y que nos da 214 monedas, esta nos ha dado un poquito más, tampoco es que nos haya dado demasiado la verdad, y nos da 20 puntos del primo 23 de Pam, ¿qué? ¿podemos subirla de nivel? aunque no la voy a subir, voy a subir primero Anita, para que me pueda tocar la Star Power también nos toca Piper, 30 fichitas de Piper 42 de poco y, ¿qué nomás nos da? 50 Brock, madre mía 50 Brock y le he dado directamente y nos ha dado un bonus de 5 tickets de eventos de golpe, este es el máximo en tickets de eventos que me he conseguido en mi vida y otro bonus que son otras 3 gemitas bueno, nada más gente no hemos tenido suerte y no nos ha tocado ese nuevo Brawler, pero sí que nos llevamos un montonazo de fichas, ¿vale? hubiese preferido que diera más oro y menos fichas pero bueno, algo es algo no me voy a quejar porque nos hemos abierto dos pedazos de cajas bastante buenas vamos a ir aquí, vamos a ver que Brawler podemos mejorar podemos mejorar a Anita ya por fin le voy a dar para que nos pueda tocar la Star Power en los próximos abriendo cajas que será por cierto cuando salga rosa yo no me lo voy a comprar mira, ahora puedes encontrar la habilidad de estelar en las cajas Brawl perfecto, ¿vale? perfecto y la probabilidad como siempre será de un 1% exactamente vale aquí tenemos el logo ahora de que la podemos encontrar ¿vale? que aún no la tenemos y esperemos que nos toque en próximos abriendo cajas ¿vale? ya tenemos ya 23 cajitas normales y una caja grande casi dos ahora mismo que me la haré con estos tres modos que ya lo tengo ahí ¿vale? la Star Key la llave estelar esta, la ficha estelar y nada más gente espero que les haya encantado el vídeo de hoy sé que es un poco pobre el vídeo de hoy pero quería avisarles de este sorteo que quiero hacerle antes claramente de que salga rosa porque si no después no me va a dar tiempo de hacerlo y nada más espero que les haya encantado el vídeo y si así revienten el botón de like suscríbanse para más y lo comparten se lo agradeceré muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente chao Chau 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 ¡Suscríbete!